¡Suscríbete al canal! 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 Ya hemos encontrado personajes viviendo en árboles, ¿no? Allá en New Hanover, pero este es uno de los más curiosones, ¿no? Porque es una persona, pues, como con alguna deformidad física. Este nos pedirá varias veces que nos vayamos de aquí, que lo dejamos en paz, pero pues nosotros no dejamos en paz a la gente, ¿no? La cosa es que, bueno, puedes irte simplemente con esto, ¿no? De ok, es un loquito ahí arriba y punto. Sin embargo, si le disparas a la casita, justo aquí me parece. Haremos que esta persona caiga y pues nos daremos cuenta de que, pues, no es una persona muy normal que digamos, ¿no? Es una persona que tiene... ¿Vieron que parpadeó? Todos, todos vieron que a pesar de estar muerto parpadeó. ¡Oh, demonios! ¿Qué pasó? Pero bueno, es una persona que tiene una deformidad física en el labio. Tiene como unos rasgos, pues, un tanto felinos. Y lo podemos encontrar y saquearlo. No me acuerdo qué nos da. Eso sí no me acuerdo. Nos da 54 poderosísimos centavos por si quieren venir para acá. Obviamente me quitaron, pues, honor porque era una persona que no se metía con nadie, ¿verdad? Mataron a un inocente. Pero, bueno, no volverá a aparecer. Una vez que tú haces esto, esta persona no volverá a aparecer y no hay manera de acceder a su casa. Como que esto fue un detalle ahí medio random, ¿no? De parte de Rockstar ponerlo aquí. Pero bueno, una forma de rellenar esta parte del mapeado que sí está un tanto vacía. Y miren, de hecho, el cuerpo se acaba de convertir en sólido porque ya no lo puedo ni siquiera cargar. De hecho, no, ya no lo marca. Dejó de existir. No lo puedo ni patear ni nada. Se le marcan los disparos, pero no hay sangre en él. Entonces, bastante curioso este evento aleatorio que pueden venir a encontrar a cualquier hora del día. Bueno, miren, yo dejé mi control tranquilamente aquí en lo que llegábamos. Porque es difícil transportarse cuando no tienes el mapa explorado y que me asaltan. Ya te mató, ¿eh? Malditos del ovo. Miren, vamos a echarnos una rifada. Bueno, ese es uno de los eventos... De los eventos más comunes dentro de New Austin que te pueden atracar los mexicanos. You are my friend now. ¿Vieron cómo lo cargué sin agacharme? Así pasa luego cuando estás como parado chueco en ciertas piedras. Y como literal la acción no se puede realizar, simplemente lo carga y ya. Pero bueno, nos lo vamos a llevar a explorar New Austin. Este chitonete no diga nada. Vámonos. A ver si no va con la policía. No creo que vaya con la policía. No, pues es un ratero el que acabo de agarrar. Voy a decir, no jefe, mataron a un inocente. Bueno, vamos al siguiente punto. Ay, mugre capturador. Y antes de continuar con este video, les agradecería muchísimo que vayan a visitar la descripción porque se encuentra el link a la nueva canción de mi banda, Shattered Kyber. Nuestra nueva canción se llama Nightmare, espero que le puedan ir a dar una escuchada. Estamos cerca de las 10 mil vistas, espero que nos puedan apoyar. Denle una oportunidad a nuestra música, solo somos dos personas, somos una banda independiente. Y de verdad agradecería que vayan a darnos apoyo. En este momento lo están oyendo de fondo, pero si quieren oírla completa, ahí están todas nuestras plataformas de streaming. Si no oyes la canción, le disparo al perro. Oye la maldita canción. Bueno, miren, llegué con los del lobo. Estamos en otra ubicación interesante. Creo que aquí los puedo matar en sigilo. Me gusta como los mexicanos de este juego hablan realmente como mexicano. Desde el Red Dead 1 ya pasaba eso. De hecho, me acuerdo que en el online del Red Dead 1 tenías un botón para decir groserías y hablaban en español los que eran mexicanos. Entonces eso estaba bastante bueno. Bueno, miren, estamos en esta zona de acá. Espero que ya me haya desbloqueado el mapa. En Venters Place, que aquí podremos encontrar a la banda de lobo y también alguna que otra cosilla. De hecho, yo iba para acá, pero ya me los encontré, ¿no? No sé si puedo matar al de la casa en sigilo, pero creo que sí. Creo que está borracho. A ver, vamos a intentarlo. ¡Uy! ¿Cómo empezó a decir, oigan, hay alguien aquí? Bueno, esto, como siempre salió mal, ¿no? Creo que eran todos. De hecho, salió una mujer corriendo de aquí. No sé si lo notaron. Era la que estaban diciendo. Bueno, sigamos nuestro camino. Esto solo fue una distracción. Bueno, miren, yo iba un poquito más hacia acá. O sea, ya me quedé bastante cerca, pero creo que en este rancho también están los del lobo. O al menos como ya aparecieron allá, creo que ahora no van a aparecer acá. Ah, no, miren, ahora no hay nadie. Bueno, esto es un rancho quemado, ¿no? Les digo que New Austin se categoriza porque tiene un chorro de estructuras en obra negra. Un chorro de estructuras quemadas. Miren, aquí pues como que fue una masacre porque hay unas vacas aquí tiradas como que las agruparon y las quemaron. No sé, están muy raros las escenas que te puedes encontrar en esta zona. Pero precisamente en este rancho encontramos una de las referencias más chistosas a Red Dead Redemption 1 y es la mujer burro. No aplica aquí de ya sabemos por qué le dicen el burro. Aquí literalmente es una mujer con cara de burro. Y esto nace por un error que pasaba en el juego. Me parece que era cuando la memoria del PlayStation 3 se saturaba. Pues llegaba a cambiar skins. De hecho, también como la mujer burro existía también el hombre pájaro. Era una gaviota, una águila con skin de señor. Entonces era bastante chistoso. A mí nunca me tocó ver eso, pero la mujer burro pues fue un clip muy popular de YouTube allá por los años en los que se estrenó Red Dead 1. No sé si fue en 2010, no me acuerdo mucho si fue en esa época. Pero todavía era un clip grabado con un celular directo de la tele, ¿no? Porque el PlayStation 3 no sacaba pantalla. Entonces, qué chistoso que Rockstar haya hecho caso a eso. Miren, aquí tenemos a esta mujer. Y tal cual, ¿eh? Tal cual, Donkey Woman, así viene en inglés. Y en español, mujer burro. Esta también ya le había dedicado un video, pero pues por si no lo sabían, ¿no? ¿Qué le pasó a la pobre? ¿Quién haría algo así a un animal? Es lo más chistoso, ¿no? Que piensas. O sea, a John Marston le valió cheto. O sea, eso es un animal, dice John Marston. No tiene figura humanoide, ¿no? Pero bueno, aquí la dejaron morir a su suerte. ¡Ay, maldita capturadora! Bueno, miren, espero que mi capturadora funcione esta vez. No sé por qué se me desconecta cuando estoy grabando Red Dead. Siempre, siempre es la única forma en la que pasa. Pero bueno, también aquí en New Austin, en la parte de Chola Springs, justo entre la O y la L, podremos encontrar este campamento que... Yo recuerdo que esto fue de lo último que subí así hace unos años, porque... No sé, fue un evento bastante extraño. Yo exploraba mucho el mapa y este evento no me había aparecido, hasta que me fui fijando en los minimapas, porque aparecen pues las taches de que están muertos. Estos de aquí, este pequeño oculto, recuerda bastante a los de Epsilon de GTA V, ¿no? Por los colores. Y por lo que parece, lo que uno entiende que pasó aquí, pues es el hecho de que se suicidaron. Fue como un culto suicida y vinieron aquí a morir. Eso es lo que parece. Porque no se ve que hayan sido violentados. De hecho, están ahí sentados muy tranquilos, muertos. Y pues uno que otro ahí tirado, ¿no? Se ve que ya tienen un rato aquí muertos, pero realmente es extraño, ¿no? Es extraño pensar en qué pasó aquí. Sabemos que a lo largo de Red Dead existen varios, 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 este, cultos. Miren, nos encontraremos una bolsa de joyas pequeña, por lo que no fueron asaltados. Dejaron objetos de valor atrás. Entonces, seguramente esto fue un suicidio. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Me van a suicidar! ¡Me va a suicidar un puma! ¿Dónde está? No lo veo. Está hacia acá. No lo veo. No lo veo. A ver, amigo del lobo. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Miren, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Hijo de la burger! ¡Se atoró en la campaña! A ver, ¿qué pasa si...? ¡Ay, Dios! ¡Ja, ja, ja! ¡Maldito! Pero bueno, les mostré la ubicación. Y bueno, amigos, por último, quiero mostrar uno de los misterios, pues, que sí diría más qué carajos pasó aquí, ¿no? En realidad tiene varios misterios sin resolver. Tiene bastantes cosas que no tienen explicación alguna, pero una de ellas es esta. Hay algunos misterios que tal vez creas que no se han resuelto, pero si le rebuscas mucho, ya hubo por ahí una carta, hubo por ahí un libro que lo explicó dentro del mismo juego, ¿no? A diferencia de Star Wars, que es afuera, aquí, aquí es ahí dentro. Pues, este de aquí, la verdad es que por más que uno rebusque y rebusca qué carajos pasó aquí, es inentendible y inexplicable, porque... Encontramos una carroza fúnebre con dos caballos muertos al frente y una persona colgada del cuello aquí. La cosa es que también encontraríamos lo que es el ataúd abierto y esto, pues, deja muchas... Se movió el caballo, no sé si lo notan. Deja muchas dudas, ¿no? De qué pasó, o sea, ¿quién es el colgado? ¿Será el muerto? ¿Será la persona que venía conduciendo esto y la persona del ataúd estaba viva y decidió matarlo por alguna razón? O sea, de cualquier forma es complicado pensar en qué demonios fue lo que pasó aquí. Vamos a ver si esta persona colgada tiene alguna carta o algo. Creo que sí lo podemos bajar. Y miren, nos dieron... ¡Nos dieron deshonor por bajarlo! Y no, no lo puedo... No lo puedo registrar ni siquiera, miren, no lo marca. Entonces, pues eso, nuevamente un... Prácticamente es un mueble este señor ahorita. Y es bastante perturbador, ¿no? Uno... Yo pensaría que esta persona es la que venía dentro del ataúd por la ropa que trae. O sea, trae ropa como muy arreglado, que es con lo que luego entierran a las personas. Y yo pensaría que fue el del carruaje el que hizo todo esto. Pero, ¿quién era y por qué hizo esto? O sea, realmente es complicado... Complicado pensar en qué demonios pasó aquí. La ubicación de este lugar, para que ustedes vengan a verlo, porque literal no tiene ningún tipo de interacción. Pues es arriba de McFarlane Ranch. Vaya que cerca de la casa de Bonnie McFarlane pasaban cosas bien turbias, ¿eh? Entonces, nos encontraremos justo en esta zona de aquí. Y pues, amigos míos... Bueno, espérenme. Ahora sí. Pues, amigos míos, muchísimas gracias por todo su apoyo en estos videos de Red Dead Redemption. Gracias a todos los que me han estado apoyando en mis streamings. De verdad, no tengo palabras para agradecerles el gran apoyo que dan ahí con los superchat. Aquí están apareciendo en pantalla toda la gente que ha dejado su superchat en los últimos directos. De verdad, mil, mil gracias. De verdad, gracias a Donovan Canahui, que no encuentro yo cómo agradecerle tanto apoyo. Que no fue demasiado. Muchísimas gracias, Donovan. Gracias al Juan Candelaria, que también nos ha estado apoyando con muchísimas cosas. Le mando un saludo a Juan Vesperal Games. Y a todos los miembros de Patreon, que por ahí ya tuvimos un contenido exclusivo bastante peculiar, ¿verdad? Gracias a todos los que me apoyan ahí en Patreon. Gracias a los miembros de este canal. A la gente que me sigue ya en Twitch. Y recuerden seguirme en mi Instagram personal. Así que sin más que decirles, porque se aproxima una tormenta. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!